La mayoría ha visto muchos inviernos, o muy pocos. Míralos bien, están asustados. Lo piden sus ojos. ¡Nazan de Akezae! ¡Entonces moriré con ellos! Perdóname, me pudo el desanimo. ¡Muédame el de más! ¿Qué pasa ahí fuera? Te lo describo, Pimble. O te voy buscando un tablero. ¡Llevo más! ¡Llevo más! ¡Yo llevo 17! ¡Digo me quedan en curo de esas precoderas! ¡19! ¡19! Recuento final. ¡42! ¿Cuarenta y dos? No está mal para un príncipe y dos de orejas peconas. Yo he llegado cómodamente a cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Pensé ya estaba muerto. Se me pidió. ¡Muy bien, muy bien! Posa para entregar una foto, por favor.